Un medio aficionado captó cómo el cobrador de un autobús lanzó fuera de su vehículo a un anciano en República Dominicana. Al parecer, al llegar a su destino, el anciano de 72 años dijo que no tenía cómo pagar su pasaje. El cobrador se puso furioso y le metió tremendo empujón que lo hizo volar y caer de cabeza. Varias personas corrieron a socorrer al señor que no podía levantarse tras el tremendo golpazo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.